Hablando justamente de María Fernanda Ríos, está envuelta en algunas polémicas, ahora la polémica que salió a relucir es que supuestamente ella para regresar a TC con Manny Cris habría pedido la cabeza de Samantha Gray, habría dicho yo entro, pero a la niña malcredida como ya la llaman no la quiero ver allí. ¿Qué tan cierto es el poder que tiene María Fernanda Ríos para poder decidir este tipo de situaciones y que es una soga bastante finita, un hilo bastante delicado que es el trabajo de alguien, la papa de alguien. ¿Qué dice la Ríos referente a este tema? Lo escuchamos. La gente dice que ha dejado sin trabajo por segunda vez a Samantha Gray. No, yo no soy como ella. No, yo no le dejo sin trabajo a nadie. Yo no decido, a mí me llaman y yo hablo de mi contrato, se acabó. Yo no hablo de nadie más, quién entra, quién sale. Pero regresas y dicen que una de las cláusulas tuyas ha sido que Samantha Gray salga del espacio en donde ahora estás. Eso no es cierto. No hay cláusula que diga que ella tiene que salir para yo entrar. Eso es falso. Eso es falso. Lo que sí es real es que dije, por paz mental de todo el mundo ahí, si yo estoy trabajando, me gusta estar en un ambiente donde me siento a gusto. ¿Y con Samantha no te sientes a gusto? No es que no me sienta a gusto, sino que no hay feeling, no hay. Nunca ha habido y sería hipócrita decir que sí. Pero la gente puede decir, ah, Máfer no es profesional, no se puede sentar ahí con su enemiga. Una cosa es ser profesional y otra cosa es que no se pueda trabajar con alguien, que es diferente porque yo ya lo hice. Entonces, desde la bondad y la experiencia hablo. Que la primera vez cuando fuiste de invitada, ahí sí pediste que ella no esté. Claro, por la paz mental de todos. Pero cuando a mí me llamaron, yo asumí que ya ella no estaba, porque obviamente es lógico. Pues si me llaman a mí es porque necesitan un talento que sume al programa y que les dé ese plus que están buscando ahora. Dios mío, Máfer, qué miedo. Solo que esto les costó un mojo de la cara. Sí, por ahí me enteré que tuvieron que abaratar costos y entre ellos sacaron algunos talentos, uno ya habría sido Samantha. Se van a mover cositas. Siempre es mi casa, siempre ha sido mi casa y siempre será mi casa. Vamos a ver cómo hacemos que funcione, si funciona, si no funciona, lo veremos más adelante. Vaya y pregunte. Ok, ahí escuchamos a María Fernanda Ríos. La pregunta es, ¿creen que realmente pidió o no la cabeza de Samantha? Fuertes declaraciones, ¿sabes? Aquí hay dos cosas. Primero, cuando entró Samantha Gray, en una temporada se rumoraba que la habían sacado a Máfer Ríos. Ahora, porque decían que sí, que ella tenía alguien, una fuente contundente adentro, que pueda mover las fichas y que no sé qué. Ahora, ¿qué pasó? María Fernanda Ríos la está moviendo de otra forma y al parecer Samantha Gray ya no va a estar en el mismo puesto. Por eso ella dice, sí, van a haber cambios. ¿Qué cambio va a haber? Tan solo que ella ya o vaya como reportera del reality o esté sentada simplemente al lado de María Fernanda Ríos, que claramente lo dijo María Fernanda Ríos, yo no puedo trabajar con alguien que no tenga feeling. Entonces, están como en el agua y el aceite las dos. Entonces, ¿qué pasará eso? Obviamente, eso se ve más que obvio que más adelante vamos a ver, pero nosotros asumimos que ellas no van a estar juntas porque no se toleran, no se tragan, no se pueden ver ni en pintura. Entonces, no creo que la tengan a las dos sentadas ahí. Porque para Tese Televisión, la presencia de las dos les conviene a Tese Televisión. Entonces, ellos tienen que ver qué hacen con las dos. Entonces, obviamente, no creo que vayan a sacar a una que sí les conviene y a la otra también que les genera y que les conviene. Entonces, eso se verá más adelante. Bueno, yo estuve conversando por ahí con alguna fuente y me dijeron que sí van a estar ambas, pero que para iniciar van a jugar con este show de que no se llevan, de que quién sale, quién entra, hasta que empiece la segunda temporada. Perdón, la siguiente temporada. Y me parece súper bien, me parece válido porque así es la televisión, ¿no? Tienes que generar para poder levantar números. Ahora, me parece antiprofesional de cualquiera de las dos personas que una diga no quiero trabajar con esta chica o no quiero estar donde ella está. Para empezar, me parece que Maffer tiene muchísima trayectoria y muchísima experiencia como para ponerse en esas niñerías porque sí que trata a Samantha de ser una muchachita. Entonces, ¿por qué tú actúas de la misma forma, no? Entonces, a predicar con el ejemplo. Yo lo que sí considero es que la pelea y la enemistad de estas dos mujeres es real. Y yo creo que si Maffer, supongamos que dijo, sí, saquen a esta señorita porque no quiero trabajar con ella, porque cuando yo estoy se pone loquita, entonces siento que es una venganza de lo que supuestamente Samantha Gray le hizo en la telenovela. Ahora, yo lo que veo es que ya ha pasado bastante tiempo de eso y no entiendo cuándo van a superar este asunto. Samantha ya no es una muchacha, ya es adulta, ya es una mujer, ya tiene trayectoria en la televisión. Entonces, hay que aprender a trabajar con todo tipo de gente. Te puede caer mal cualquier persona. Ya vieron lo que sucedió con Estefano Navas. Nunca digas nunca y tampoco digas de esta agua no he de beber porque cuando te da sed, no sabes ni de dónde ir a tomar agua. Entonces, para mí sí va a estar Samantha y Maffer. Primero, porque les va a generar full rating. Y segundo, lo que sí yo creería es que ya depende de la producción. La producción es quien tiene que mantener orden. Ninguna persona que está trabajando en pantalla puede tener más autoridad que un productor o un director. Discúlpenme, pero es la verdad. Ok, señores, ahí entonces escuchamos. A ver, vamos a hablar, vamos a mandar la descarga acerca de este tema. Pongan la música luna. Decir que un talento tiene la potestad de pedir la cabeza de alguien o decir, si no entra me engano, me voy. O me voy porque entró fulano, o quiero que saques a este, quiero que pongas el de acá. Eso es falso. Eso es totalmente falso. Al final, los únicos que mandan en un canal son los directivos. Son ellos los que ponen, los que quitan y toman todas las decisiones. Un talento no tiene esa potestad. Si no hablamos de televisión, pero hablamos de medios de comunicación, un dueño de su propio programa sí tiene la potestad. Puede ser un dueño como yo y a su vez puede ser talento. Allí sí cambia la cosa. Pero eso pasa en tu negocio propio, pues. Yo puedo elegir a quien, aquí, a quien meto, a quien saco, a quien digo venga, a quien digo vayas, a quien regreso, a quien revivo, a quien no me da la gana, en fin. ¿Por qué es mío, pues? Usted solamente puede mandar en lo propio. María Fernanda no es dueña de ETC. María Fernanda no es dueña del programa. Entonces eso es totalmente falso. A veces el problema es cuando se crea esta serie de rumores, comienzan a repetir, a repetir, a repetir, y la gente se va creyendo porque una mentira hecha cien veces se convierte en verdad. Pero no es así. Hay muchos inteligentes detrás de la pantalla que obviamente pueden entender el mensaje. Hay otros que no y que se van a quedar con la versión que solamente repiten y repiten como loros. En fin, usted tiene el poder de decidir. Me voy con Jocelyn Encalada nuevamente.